Comenzamos, yo no lo sé, historia que no tiene fin De cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión, un toque de poesía y sabiduría Que yo trabajo con fantasía, recuerdas el día que te encontré Fue conmigo un escalofrío, por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión Me debes fallar jamás, también más cría fue yo Trabajo con el corazón, cantar a la gloria no gastará Esto fue para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, invenza cuando quieres Gracias por exercitar...! ¡Costa más fecha que tú! ¡Ting dín!